Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su emisora municipal de radio y televisión Onda Minera. El próximo 26 de mayo, el último domingo de este mes, los nervenses estamos citados a las urnas doblemente. Por una parte vamos a participar en las elecciones al Parlamento Europeo y por la otra vamos a elegir a los vecinos que nos van a representar durante los próximos cuatro años en la administración local. Elegiremos a nuestros próximos concejales, concejalas, alcaldesa o alcalde, según elijan ustedes el próximo 26 de mayo. Con la única intención de prestar un servicio público y mantener informados a los vecinos de nuestra localidad, esta emisora municipal de radio y televisión ha puesto en marcha un plan de cobertura informativa que ya se encuentra desarrollando desde comienzos de esta semana y que abarca todos los medios que controlamos, desde las redes sociales hasta la radio y televisión pública. Este debate primero del ciclo de 5 que vamos a tener lo van ustedes a poder seguir tanto por la televisión municipal como por la radio a través del 107.4 de la frecuencia modulada e incluso online en streaming a través de nuestra página web www.ondaminera-rtv-medio nerva.es. Por supuesto, también lo podrán seguir a través de nuestro canal de YouTube Hondo Minera. El ciclo de debates que abrimos hoy tenía que haber abierto el lunes pasado, pero una indisposición en un familiar de uno de los candidatos que iba a participar hizo que se pospusiera ese debate para el próximo jueves gracias al consenso unánima al que llegaron todos los grupos políticos, cosa que se agradece desde esta emisora municipal de radio y televisión. Aparte de este ciclo de debates que hoy vamos a iniciar, ustedes pueden seguir los mensajes, los mensajes electorales de los diferentes grupos políticos por nuestra emisora de radio. Se trata de los espacios publicitarios gratuitos que esta emisora cede a esos partidos políticos según la ley orgánica del régimen electoral general. Esos mensajes radiofónicos los pueden ustedes escuchar todos los días, de lunes a viernes, hasta que se acabe la campaña electoral a las 11 de la mañana. Para ser más exacto, a las 11 y 5, una vez finaliza el boletín informativo de la onda local de Andalucía. En cuanto a los debates se refiere, vamos a tener cinco, como nos decía, cinco debates sectoriales. El jueves, ojo, porque serán dos, uno a las seis de la tarde y otro a las ocho, que es la hora común para todos estos debates. Y el viernes cerraremos ese ciclo con los candidatos a alcaldía, con los alcaldables y con un tema trascendental para este municipio desde hace ya más de dos décadas, que es el medio ambiente. La semana próxima hablaremos de una forma más distendida con los candidatos a través de una entrevista que tenemos programada para cada uno de esos días de la próxima semana, lunes, martes, miércoles y jueves. Y ni qué decir tiene, llegaremos al domingo, al día, a la jornada electoral, en la que como viene siendo tradicional, si son ustedes fieles a nuestra emisora, pues les mantendremos informados desde que abran los colegios hasta el recuento final de votos. Dicho todo esto, vamos a empezar con el primero de los debates. Me permiten que me ponga la jafa porque ya la edad le pasa a unos facturas. Hoy vamos a debatir de educación, cultura y festejos, ocio y turismo y juventud. Y lo vamos a hacer con cuatro candidatos que los partidos políticos ha tenido a bien hoy enviar a nuestra emisora municipal de radio y que les presento ya a continuación, en un plano general, de derecha a izquierda de sus pantallas, ahí la tienen, está Yaneth Hernández Serrano, es la candidata número 7, viene por el Independientes Huelva. Yaneth, buenas tardes, bienvenida. Junto a Yaneth se cuenta el representante del Partido Popular, es José Manuel Flores Rico, es el número 2 de la lista de los populares a la alcaldía de Nerva. José Manuel Flores, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Siguiendo de derecha a izquierda nos encontramos con David Pérez Chaparro, es el número 2 de la candidatura de Adelante, Adelante Nerva. David Pérez Chaparro, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Y a la izquierda de sus pantallas de televisión se encuentra María Dolores Ballester Ferrer, es la candidata número 4 por parte del Partido Socialista Obrero Español. María Dolores, buenas tardes, bienvenida también. Buenas tardes. Bueno, los 4 ya saben cómo va a ir el debate, pero muy brevemente se los voy a explicar a nuestros televidentes, a los que nos puedan estar escuchando a través de la radio y televisión. El debate está estructurado de la siguiente forma. Va a haber un minuto inicial y un minuto final que son sagrados, ya les he recordado, en los que no cabe ninguna interrupción y después 4 bloques de 3 minutos cada uno de ellos. Nuestra intención es que sea ágil y dinámico y que ninguno de los candidatos se lleve 5 minutos con el uso de la palabra. Esos bloques de 3 minutos, si ustedes lo desean, se podrán interrumpir. Hasta el momento en el que el que está en posesión de la palabra diga, por favor, estoy en posesión de la palabra, me la respeta a usted. Les pido, por favor, que seamos escrupulosos en ese sentido. ¿De acuerdo? Bien, pues puestas las fases del debate, miren, aquí no somos ni Televisión Española ni Canal Sur ni nada de esto. No tenemos jugadores de baloncesto controlando el tiempo ni nada parecido, por lo que les pido comprensión. ¿De acuerdo? Voy a intentar descontrolar el tiempo lo más escrupulosamente posible, pero ya les advierto que somos una emisora municipal de radio y televisión humilde y que como tal vamos a desarrollar este debate. Bien, señoras, señores, están preparados ustedes. ¿De acuerdo? Pues vamos a comenzar con ese minuto inicial y lo hacemos con la candidata de Independientes, Yaneth Hernández. Cuando quiera usted. Buenas noches, vecinos y vecinas de Nerva. Soy Yaneth Hernández Serrano. Apuesto por Independientes por Nerva y vengo como componente número 7 en las listas. Pienso que es la mejor opción que hay actualmente para Nerva. Para nosotros lo principal es el municipio y que Nerva se levante. Y porque ya está bien que los partidos clásicos impongan cómo tenemos que arreglar los problemas de nuestro pueblo. Muy bien, pues vamos al candidato del Partido Popular. Señor Flores Rico, tiene usted la palabra. Buenas tardes, vecinos y vecinos de Nerva. Me presento en esta ocasión como número 2 en la candidatura del Partido Popular de Nerva, apoyando como no es de otra manera a José Antonio Lozano Gómez, porque es una persona que está apostando muy fuerte por Nerva, preocupándose por todas las personas de este pueblo y por todos los problemas que hay. Hoy vamos a tratar diferentes aspectos, como ellos son festejo, juventud, educación, cultura... No sé si se me escapará alguno. Y principalmente quiero dar información sobre aquellas cosas que proponemos para tratar en estos aspectos. También vengo a defender lo que queremos y pretendemos hacer para Nerva y poner en punto de actualidad todo aquello que se está haciendo desde el Ayuntamiento actualmente, que es muy contradictorio por parte de los vecinos de Nerva y del partido al cual represento. Gracias. ¿Ha terminado? Sí. Pérez Chaparro, adelante. Adelante, Nerva. Hola, buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí esta tarde y debatir las propuestas que llevamos desde Izquierda Unida adelante Nerva para las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Para quien no me conozca, soy David Pérez Chaparro, tengo 28 años y he sido concejal de Izquierda Unida durante estos cuatro años. Hoy, cuatro años más tarde, he decidido dar un paso adelante por Izquierda Unida, adelante Nerva, porque nuestro pueblo necesita un giro de 360 grados, porque nuestro ayuntamiento lanza una llamada de SOS, porque nuestro ayuntamiento lanza una llamada de auxilio. En mis próximas intervenciones hablaré del programa de adelante Nerva Izquierda Unida y también del trabajo que hemos venido desarrollando como grupo mayoritario de la oposición en esta pasada legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores. Vamos, Lola, con su introducción por parte del Partido Socialista. Buenas tardes. Soy Lola Ballester, vengo en representación del Partido Socialista. En estos nuevos comicios, la verdad es que el Partido Socialista se presenta con gran fuerza, con gran impulso, motivado por nuestra propia ideología y, a la vez, también motivado por los últimos resultados del 28 de abril. Presentamos una candidatura de hombres y mujeres competentes, trabajadores, que están impregnados de sentimientos socialistas, que quieren lo mejor para Nerva, que saben que con el socialismo y con el alcalde que se presenta, José Antonio Ayala, vamos a conseguir una Nerva con futuro, una Nerva más progresista, más liberal, con valores que abarcan a toda la ciudadanía y que miran para por Nerva. El socialismo es fundamental en el pueblo de Nerva y esperamos que el 26 todos muestren en la urna que el Partido Socialista va a seguir gobernando. Gracias. Muy bien, pues, visto la introducción, la incisión al debate que han hecho los cuatro candidatos de los partidos políticos, vamos a abrir ya el primero de los bloques dedicado a educación. Empezamos con Independientes Nerva, Janeth Hernández. Educación. Nosotros proponemos seguir convenios con el Colegio Maestro Roja, tanto Instituto Vázquez Díaz como el Conservatorio, mejorar las carencias que existan en estos convenios, instar a las instalaciones superiores como Consejería de Andalucía de Educación a que arreglen el deterioro que sufre el Colegio Maestro Roja. Pavimientos levantados, vallas en mal estado, la climatización y un etc. A pesar que la población nervense en estos últimos años está disminuyendo, tratar de conseguir una mayor oferta educativa, tanto en el Instituto Vázquez Díaz en forma de módulos diferentes, como en el Conservatorio con variedad de instrumentos. ¿Terminado? Sí. Pues vamos a conocer las propuestas en cuanto a educación, ¿se refiere que no está el Partido Popular a través de Flores Rico? Bien, en principio yo quiero hablar principalmente de dos bloques, lo que es el Instituto y lo que es el Colegio. Aquí la candidata al Partido Socialista cuando ha hecho la presentación habla de ideología. Hablamos de ideología y había que transmitirse años atrás, cuando no formábamos parte del Partido Socialista, la opinión que teníamos al respecto del Partido Socialista. Pero bueno, eso habría que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a hablar de educación y me voy a centrar en ello. Me gustaría... Bueno, quisiera preguntar al resto de componentes que están aquí ahora mismo en este debate, que si ellos piensan o creen que la política tiene que tener cierta implicación dentro... Me refiero a nivel local, no a nivel nacional ni autonómico, que eso es evidente que sí que tiene que tener implicación. Me refiero a nivel local si tiene que tener alguna implicación dentro de los centros escolares. Me gustaría saber su opinión, si después me la dan. Hemos pasado en un instituto que tenemos aquí en Nerva, hemos pasado de unos aproximadamente 600 alumnos en los años 90 a unos 400 escasos. Y yo creo que en este caso hay que poner una solución. Lleva un minuto. Una de las soluciones que propone el Partido Popular es buscar la libre adscripción de este instituto para que alumnos de otros pueblos puedan elegir si quieren venir al bachillerato o a la segunda parte de la ESO, lo que es tercero y cuarto. Eso sería importante. Después tenemos otro problema. Los profesores que vienen aquí al instituto, al colegio de fuera, que no se quedan aquí, que cuando llegan aquí dan sus clases y se vuelven. Habría que incentivar de tal manera que esos profesores se quedasen aquí, como se suele decir vulgarmente, que echasen raíces aquí, que crearan a su familia aquí, que no se tuvieran que ir. Se dan caso de profesores que llegan aquí, dan sus clases y cuando se acaba dicen ¿y ahora qué hago por la tarde? ¿Qué hago? ¿Qué programa cultural? ¿Qué alternativas tengo para estar en este pueblo? Evidentemente hay muy poco, por eso no se quedan aquí. En cuanto al patio del colegio, si mal no he entendido, aquí la compañera del Grupo Independiente propone arreglar el patio del colegio desde la Administración. Si no me equivoco, es competencia del Ayuntamiento, no de la Administración. Nosotros proponemos que vamos a arreglar el patio del colegio. Y lo vamos a hacer, a pesar de que en el colegio se ha hablado muchas veces que eso ya lo estaba haciendo el Partido Socialista en concordancia con la AMPA, pero seguimos esperando, pasan los años y no se hace. Nosotros proponemos también un acceso seguro al colegio, un acceso seguro para que los niños y niñas puedan ir al colegio de forma segura, no cortar una calle o un barrio, impedir el acceso a un barrio para poder llegar al colegio. Y por otra parte, vivimos en el siglo que vivimos y evidentemente hay mucha gente que propone que los niños deben de ir al colegio andando, pero vivimos en el siglo que vivimos y los padres a día de hoy seguimos llevando a los niños al colegio en nuestro coche. Por lo tanto, proponemos como mejora para eso crear nuevas zonas de aparcamiento. ¿Tienes segundo? ¿Ha terminado? Sí. Bien, David Pérez, adelante Nerva. ¿Sus propuestas en materia educativa? Bueno, pues antes de empezar con el bloque de educación, me gustaría decir que el programa de Izquierda Unida del Antenerva ha sido elaborado de forma participativa a través de asambleas, recogiendo multitud de aportaciones, tanto de vecinos como de asociaciones y de empresarios de Nerva, haciendo un programa por y para la gente de Nerva que cuenta con más de 147 medidas para devolver a nuestro pueblo el lugar que se merece. Empiezo nombrando algunas de las principales propuestas que recogemos en nuestro programa respecto a educación, ya que sería imposible nombrar todas, necesitaríamos otro debate. Bueno, la primera medida de ella es que ampliaremos la oferta formativa del Conservatorio Elemental de Música, añadiendo nuevas especialidades, como podría ser, por ejemplo, la de percusión. Bueno, cabe recordar que nuestro conservatorio es elemental y sería muy importante trabajar para conseguir que fuese de grado medio, como mínimo conseguir el primero y el segundo ciclo de grado medio para quien desee seguir formándose y no tenga que desplazarse a Valverde, que es donde está el grado medio de conservatorio. Una segunda propuesta es aumentar la oferta formativa del Instituto Vázquez Díaz, mejorando siempre las actuales. Una reivindicación histórica, tanto de alumno como de profesorado, es aumentar el ciclo de etapa en horario de tarde. Por ejemplo, en el Instituto de Río Tinto se viene haciendo con otros ciclos. Aquí en Nerva no tenemos oferta modular parcial de tarde. Y también implementar nuevos ciclos de FP que tengan una salida laboral en la zona. Una tercera medida es implantar un programa formativo y educativo a todos los niveles de la educación en Nerva, que no solo es el colegio y el instituto, sino que puede ser la escuela de adultos o el hogar del pensionista. Programas formativos y educativos para concienciar a la población en materia de medio ambiente, violencia de género, respeto, diversidad, tolerancia. Trabajaremos por todas las etapas educativas, desde la guardería preescolar, primaria, secundaria, la escuela de adultos y el centro de participación activa. Recordar que Izquierda Unida en estos cuatro años ha presentado mociones, una de ellas para elaborar un plan de concienciación ciudadana, rechazada por el Partido Socialista. Moción para declarar Nerva en municipios libres de el EGT. Es verdad que se está haciendo, pero no se está ejecutando al 100%. Moción presentada por Izquierda Unida para el monitor escolar del primer año del segundo ciclo de educación infantil, rechazada por la mayoría absoluta del Partido Socialista. Moción presentada por Izquierda Unida de apoyo al colectivo transsexual, aprobada por unanimidad, pero no se está ejecutando. Moción de Izquierda Unida apoyando a los trabajadores del conservatorio, pero también aprobada por unanimidad en el plenario del ayuntamiento. Gracias. Muchísimas gracias, Dolores Baister. Cerramos este primer ciclo dedicado a educación con las propuestas del Partido Socialista. El Partido Socialista en materia de educación ofrece un gran número de propuestas que son viables, son realistas, no engañan, no presentan falsas expectativas y se pueden realizar. En ese gran número quizás deberíamos destacar principalmente a tres. La primera es que somos un partido que vive la realidad del municipio, somos conscientes del momento en que estamos en materia educativa y nuestro programa de jóvenes universitarios amplía sus fronteras. Hasta ahora siempre iba dirigido a aquel alumnado que está cursando los últimos años de alguna licenciatura o de grado medio, de tres años. Y este año, por primera vez, cuando gobierne el Partido Socialista, lo vamos a ampliar a los ciclos formativos. La Junta apuesta por la formación profesional y nosotros, como un partido comprometido con la educación, debemos ampliar esa oferta de jóvenes universitarios que les permite tener sus primeras prácticas laborales, su primer contacto con lo que es lo que están estudiando y que probablemente en el futuro puedan permitirles también abrirse nuevos campos. Un segundo objetivo que en esta legislatura que marcará el Partido Socialista es puntera, es la ayuda económica. Una ayuda que todos sabemos que hay momentos en que, a pesar de que existen becas, no son suficientes a lo mejor para un gran número de nervenses y el Partido Socialista apuesta para que todos los ciudadanos de nuestro municipio tengan la oportunidad de realizar su formación. ¿Cómo? Pues a través de la ayuda en transporte escolar o manutención, entre otras posibles alternativas. Y un tercer objetivo que es puntero y que, por supuesto, que se llevará a cabo es demandar ofertas educativas, pero que sea real para poder trabajar en las empresas que tenemos a nuestro alrededor. Eso es fundamental. Tenemos una minería que en este momento podemos tener una FP dual que haga realidad que los jóvenes se pongan a trabajar inmediatamente, pero a su vez también hay que saber diversificar. Y esa FP dual puede convertirse en una FP básica dual que pueda llegar, por ejemplo, a la Riotinto Fluid en el campo agrícola. Y eso son soluciones fiables y reales, y no castillos al aire y algunas notas que no son del todo ciertas. El sistema educativo en Nerva es puntero y el Gobierno socialista se encarga de que todas, desde la guardería, colegio, conservatorio, escuelas de adultos e institutos, oferten las mayores posibilidades e itinerarios para la población. No hay peligro ninguno. Gracias al Partido Socialista. Muchas gracias. Terminamos este primer bloque. Como ambos de ustedes comprobar, dedicado a educación. Estamos dispuestos ya a abrir el segundo que hemos propuesto para cultura y festejos. Sí que abrimos con la representante de Independientes, Nerva. Janet Hernández es la candidata número 7 de esa lista. ¿Sus propuestas en materia de cultura y festejos? Pues, debido a la mala gestión en estos años anteriores y a la deuda existente, nuestra idea es de administrar el presupuesto que corresponda a cultura y festejos para que no sea un despifarro como pasó el año pasado. Si me puede explicar la candidata todavía, equipo del Gobierno, en qué se gastaron el año pasado en cultura, la cantidad exacta de 377.491,57 euros, con la que está cayendo en Nerva. ¿Le puede usted contestar o sigue...? Lo digo porque le ha interpelado directamente. Si quiere usted contestar o si no... Sí, me gustaría que me respondiese. Bueno, pues no tengo que contestar. No podemos pensar que Nerva no tenga cultura. Un presupuesto dedicado al área de cultura es fundamental. Somos un pueblo que es puntero en el patrimonio cultural y somos un pueblo que debemos defender desde el Gobierno socialista lo que tenemos. Entonces, ese dinero se ha gastado en un gran número de actividades, como son exposiciones, son certámenes, es el Teatro Victoria en representaciones teatrales, en grupos musicales, y un gran número de presentaciones de libros. Eso, por decir algunas, sin olvidar certámenes de pintura al aire libre, Peña de Hierro, la Noche Blanca de la Cultura... Y si sumáramos todas las actividades que en cuatro años estoy aquí haciendo mención de una manera muy breve y muy sucinta, porque el concejal de Cultura y este equipo de Gobierno han apostado por la cultura de Nerva y no podemos olvidar que tenemos una gran oferta cultural, pues ahí está gastado ese presupuesto. No se ha hecho de manera loca ni de manera irracional, hemos sido consecuentes con el gasto y lo que no podemos negar a los nervenses y a todas las ciudadanas y ciudadanas del municipio es que no tengan un área de cultura. Sería una gran irresponsabilidad por el Partido Socialista. Se sigue quedando un minuto de su tiempo. Mucha. El Partido Socialista ha estado trabajando mucho en todas las áreas, pintura, escultura, teatro, y así podría enumerar un gran número de actividades. Y creo que hemos sido nombrados hasta en medios de comunicación y reconocidos por la labor que hemos hecho. Nuestro compromiso con la cultura no va a negarse ni en la legislatura vigente ni en la próxima legislatura, porque creo que es un derecho que tienen los nervenses ante un museo, Vázquez Díaz, ante un teatro Victoria que puede impulsar y puede educar, formar y crear artistas de Nerva que se le abren su futuro. Y nosotros vamos a estar ahí para los jóvenes y los no jóvenes que tengan iniciativas propias y que suponga un impulso importante para todos ellos. Y Nerva se ha llevado no solamente en el propio municipio, sino en la provincia, la comunidad, y se hace falta internacionalmente. Porque esa es la labor del Partido Socialista. Defender la cultura que otros partidos no han apostado por ella. Al revés, han subido presupuestos... Aquí llegamos, candidata del PSOE, ha respondido usted el tiempo que tenía dedicado independientes Nerva. En materia de cultura y festejos, Flores Rico, Partido Popular. Bueno, yo anteriormente en materia de educación he lanzado una pregunta aquí a los compañeros presentes, de si ven lógico que la política se incluya dentro, bueno, se introduzca dentro de los centros educativos, parece que nadie ha tenido que venir a contestar. Si quieren ustedes, les está interpelando... Puede ser una contestación breve, breve y concisa, si o no me vale. ¿Una pregunta en concreto? A todas cualquiera, me podéis responder el que queráis. Si es una pregunta breve y concisa. ¿Los hay interpelados directamente a ustedes? Si alguien le quiere contestar y si no puede... Yo no tengo tampoco inconveniente... Por parte de Izquierda Unida Adelante Nerva, creemos que el ayuntamiento debe de estar en consonancia con cualquier centro educativo de Nerva. Por lo tanto, si usted se refiere a los últimos problemas que ha habido respecto a seguridad ciudadana... Perdona, perdona, no es por ahí. Es si los grupos políticos se deben introducir dentro de lo que son los centros educativos. Es decir, si se debe hacer política local dentro de los centros educativos. Política nunca se debe gestionar el ayuntamiento como institución, no como partido político. Bueno, sí o no, me vale. ¿No va a ver, Esther? Vamos a ver. Aquí hay un organigrama. Hay una junta, hay consejerías, hay delegaciones, están las personas... ¿Me van a permitir que dentro de mi tiempo, si puede ser una respuesta breve? Es que tengo que argumentar. Si usted no me deja argumentar, no le puedo contestar sí o no. Yo creo que es tan simple como decir sí o no. No, es que si no el argumento no le puedo contestar. Es que las cosas no son blancas o negras. Si usted me deja argumentar, le voy a responder. Te dejo, te dejo. ¿Vale? Entonces, cuando en una comunidad como Andalucía ganan las elecciones un partido político, esos partidos políticos tienen representaciones en estas instituciones. Con lo cual, por ejemplo, esas ofertas educativas que todo el mundo quiere demandar... Hablo a nivel local, no a nivel... Lo he pedido antes, a nivel local, no a nivel... Es que estoy hablando a nivel local, es que no me deja terminar. Si usted me deja terminar, va a saber la respuesta y va a saber el enlace que quiero hacer. Le queda un minuto de su tiempo. La oferta... Entonces, mejor no responda. Le doy por hecho que entiende que la política tiene que... No, 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 de por hecho lo que yo no digo, por favor. Efectivamente. Veo que no quiere contestar, que no es conciencia su respuesta. No, no, es que usted no deja hablar. Yo le voy a dar una respuesta bien clara. Yo creo que a nivel local no se debe mezclar la política con los centros educativos. ¿Su postura? Sí, no, sí. ¿No me ha dejado hablar? Sí, no, le voy a decir por qué. Bien, puesto que entiendo que un ayuntamiento sí tiene que estar, como bien dice David, tiene que estar en consonancia con un centro educativo. Lo que no entiendo, y vivo muy cerca en este caso del instituto, lo que no entiendo es como secretarios generales y componentes del Partido Socialista que no concejales están constantemente entrando y saliendo del instituto. Y no creo que sean por qué sus hijos están allí. Y vivo muy cerca, lo veo a diario, lo veo a pasar hasta andando. Con lo cual creo que ahí un problema tenemos. En cuanto a festejos, hemos pasado en 2017 de un gasto de 90.481 euros en seis días a 2018 a 106.000 euros aproximadamente. En cuatro días, lo que supone un gasto de 26.000 euros al día. Es una barbaridad que se utilice tanto dinero como gesta. Muchas gracias. Gracias. Vamos a conocer las propuestas en materia de cultura y festejos que nos trae adelante Nerva. David Chaparro. Antes de adentrarme en cultura y festejos, quería seguir con el bloque de educación, porque creo que es bastante importante, por no decir, la base de todo. Tengo aquí una hoja del programa electoral del Partido Socialista, ese que dice que no vende castillos al aire, donde voy a leer literalmente propuestas que recogían ellos en su programa y que no han llegado a cumplir. Dice, crearemos un centro de formación de actividades mineras. ¿Dónde está? Crearemos nuevas ofertas de ocio y tiempo libre durante periodos vacacionales dirigidas a todos los menores en edad escolar. Tampoco se ha realizado. Reforzaremos el papel del Consejo Escolar Municipal. Otra promesa incumplida. Constituiremos un depósito municipal de material escolar. Otra promesa incumplida del Partido Socialista en materia educativa. Y no quería dejar pasar la ocasión sin enseñar a todos los nervenses esta foto. Él es Domingo Domínguez, anterior al cardenerva, es al cardenerva y es director de Innovación. Esto es una huelga de profesores interinos donde llevaban más de cuatro meses reivindicando sus derechos. Esta es la apuesta del PSOE de Nerva por la educación y por los profesores interinos de Nerva que allí se encontraban. Le dio la espalda a todos ellos. A continuación continúo con las propuestas de Adelante Nerva para festejo y cultura. Una de ellas es ampliar y mejorar la biblioteca municipal dotándola de mobiliario y de recursos. Creemos que es necesario separar la biblioteca de Guadalinfo trasladando éste a la Casa de la Juventud, dejando la biblioteca solo para este fin y para que allí se pueda estudiar y hacer trabajo o leer un libro con total tranquilidad. Otra de las propuestas que presentamos desde Adelante Nerva-Izquierda Unida es recuperar y señalizar el dolmen de la lancha, abandonado, inaccesible, ha caído en el olvido, siendo un dolmen histórico que puede atraer a nuevos visitantes a Nerva. Otra reivindicación de Izquierda Unida-Adelante Nerva es recuperar el convento, restaurarlo y darle uso. Desde que las hermanas que estaban allí se fueron, está en un estado de abandono y de jadez. Cabe recordar que es un edificio inglés, es el único que queda en nuestro pueblo, ya que el otro era el Teatro de Victoria y se destruyó para hacer el actual. Este es el estado actualmente del convento de Nerva. Creemos también que es necesario recuperar el Festival de Música Pirita Rock. Sigo hablando del trabajo que ha realizado Izquierda Unida durante estos cuatro años, que ha sido mucho y ha sido diario. Presentamos una moción para poner en valor el patrimonio minero. Fue aprobada por unanimidad, pero cayó en el cajón del olvido del Partido Socialista. Presentamos mociones para condenar el franquismo, por la Segunda República, para la exhumación de la fosa común de Nerva. Todo ese trabajo lo ha venido haciendo Izquierda Unida durante estos cuatro años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Vamos a conocer las propuestas en materia de cultura y festejos que nos trae el Partido Socialista a través de su candidata número 4, Dolores Ballester. Adelante. Brevemente, y antes de introducirme en las dos materias que ahora vamos a tratar, solamente decir que para gobernar hay que conocer las instituciones y saber dónde se llama. Si no se conoce, no se puede gobernar y en este caso estamos viendo que falta conocimiento. ¿Por qué? Vamos a ver. Nos guste o no nos guste, claro que la política está vinculada a la educación porque cuando vas a demandar el arreglo de un colegio o cuando vas a demandar ofertas educativas tienes que ir a instituciones donde hay un partido político y te tienes que sentar con un delegado, un consejero o directores de la Consejería de Educación. Siguiendo ya con la materia que nos toca, festejos y cultura. El Partido Socialista insiste en que estos cuatro años hemos hecho una labor inmensa, ingente, donde mucha gente critica el dinero que se ha gastado. Pero recordemos que cuando hay una fiesta, el Partido Socialista no solamente está mirando el carácter lúdico. Allí hay mucho más. Está el desarrollo local, está el crecimiento económico de la hostelería, está el crecimiento económico de aquellos que vienen a pasar nuestras fiestas aquí en Nerva y están fuera de Nerva. O sea que esto es una red colaborativa cuando hay una fiesta inmensa y el Partido Socialista aboga por las personas y porque tengan una vida digna. Y ahí estamos para presentar una cartelería de festejos muy amplia. ¿Cómo? Evidentemente es tanto lo que hemos hecho que hasta se nos ha resultado complicado elaborar el programa electoral del Partido Socialista en materia de cultura y de festejos. Por lo tanto, si ustedes cuando tengan en sus casas el programa electoral del Partido Socialista observarán que muchas cosas es incentivar, potenciar. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado la piel, el Partido Socialista. Somos los que hemos apostado por la cultura y por las fiestas en toda su gama, porque es defensa del patrimonio, de las tradiciones, creación de asociacionismo, convivencia, etc. Así es fundamental que en el aspecto cultural impulsemos el Teatro Victoria con la gama de programación que se ha hecho hasta ahora, el Museo Vázquez Díaz, que lo mantengamos, que es insignia de los nervenses, es fundamental. Y esa peña de hierro que se quedó quemada, desgraciadamente, el Partido Socialista vuelva a darle un nuevo impulso y un nuevo entorno. Y en materia de festejos es fundamental también que el día sea un reclamo para los nervenses, que las fiestas patronales, que las fiestas que forman nuestra identidad propia, las creamos y las impulsemos. Y para eso el Partido Socialista en su programa electoral hace más Nerva, más futuro, más progreso económico, más desarrollo personal y ofrecemos una programación cultural y festiva abierta a todo el mundo. Tenemos cabida todos y todas. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a por el tercero de los bloques que tenemos preparados para este primer debate. Lo hacemos nuevamente con la candidata en el puesto número 7 de la lista de Independientes Nerva, con Janet Hernández. Abrimos ocio y turismo. ¿Cuáles son sus propuestas? Llevamos años escuchando que nuestra zona no solo tiene que depender de la mina y buscar otras salidas de trabajo para los nervenses y nervenzas. Desde los años 80 se hicieron proyectos como el Dorado, el Plan Arbor y el Plan Esquilas, entre otros. Y en todos ellos apostaban por el turismo y a día de hoy seguimos exactamente igual. Tenemos una de las culturas más antiguas de Huelva. Tenemos el Dolmen de la Lancha, o mejor dicho, lo que queda de él. Las cistas de La Parrita, varios trozos de calzadas romanas, en nuestro término municipal, entre otras cosas. Durante estos últimos ocho años se han aprobado un pleno, numerosas mociones para el arreglo y accesibilidad a estos lugares. ¿Para cuándo la carta arqueológica para Nerva? Que sería necesaria para empezar a que Nerva no dependiera solo de la mina. ¿Ha terminado? Sí. Muchísimas gracias. A ti. Florio Rico, candidato número 2 del PP. Sus propuestas en materia de… El Partido Popular, perdón, del PSOE, ha hecho mención a la dificultad que tiene para elaborar un programa cultural. Efectivamente, es normal que tenga dificultad para elaborar un programa cultural. O sea, que el único programa cultural que tiene el PSOE de Nerva es que otras personas, por medios propios, consigan éxito a nivel nacional, internacional o autonómico, y ellos ir a echarse la foto y apropiarse de ese éxito. Ese es el único programa cultural que tiene. O bien la cultura de la cerveza y la tapa. Ese es el programa cultural, porque para los demás parece ser que no. Bueno, en materia de turismo, estamos cansados de ver cómo pasa por el punto la furoneta de Fundación Reciento, con todos los coches detrás y autobuses. Es la visita del bocadillo. Es que no se paran en ningún bar de Nerva ni en ninguna zona, tanto como dice aquí la concejala del PSOE, que ellos apuestan mucho por el turismo. Pues bien, nosotros proponemos llegar a un acuerdo con Fundación Reciento para que se incluya el Museo Paz que es día dentro de ese paquete turístico. Porque es muy importante fomentar, no solo fomentarlo, sino llenarlo de contenido. No se pueden tener unos cuadros ahí y no tengan la gente capacidad para llegar a ello. Aunque estén las puertas abiertas, hay muy poco fomento para que gente externa pueda venir aquí. Es muy triste, y lo digo así, es muy triste, que cada vez que viene gente de fuera de visita no haya ni un triste díptico para saber qué pueden visitar, cuáles son los horarios, qué pueden sacar de esta comarca. No lo hay. Tenemos una oficina de turismo cerrada. Nosotros proponemos hacer una página web en la que se fomente el turismo en Nerva para que todo aquel que quiera saber a dónde puede ir, qué puede visitar, qué es lo mejor de nuestra zona, lo tengan cerca y puedan acceder a ello. Luego, estábamos hablando también, si me puede... Le quedo un minuto. Sí, me dice que era turismo. Estamos en ocio y turismo. Ocio. El ocio que tenemos aquí en Nerva es simplemente, llega el lunes, no hay ocio para nada. Ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. Cuando hay otros ayuntamientos cercanos que tienen mucha diversidad para afrontar las tardes, llega el sábado y el domingo, eso sí. Ahora sí, el paseo lleno, toda la gente puede ir, pero estamos fomentando la hostelería. La hostelería de aquellos que pueden ir, porque de los que no pueden ir, no. Llega la fiesta y todo, caseta de todo. Pero no nos preocupamos de bajar el precio para que los niños que no tienen aquel poder adquisitivo puedan participar de esas actividades. No. Simplemente, y evidentemente, el que tiene dinero puede disfrutar, pero el que no tiene, no puede disfrutar. ¿Ha terminado? Muy bien. David Pérez, ¿cuáles son las propuestas de Adelante Nerva en materia de ocio y turismo? Quiero terminar unas cuestiones de cultura y festejo. Dice la candidata del Partido Socialista que se han dejado la piel en la fiesta. Es cierto, imaginen que ustedes tienen 100 euros para tirar un mes. Pues de esos 100 euros se han gastado 80. Le quedan 20 para servicios sociales, limpieza, deporte, educación. Esa ha sido la política del Partido Socialista. Aquí tengo otra hoja de su programa electoral, Cultura. Le pongo algunos ejemplos. Instauremos una escuela municipal de artes escénicas que fomentará el teatro y el carnaval. Promesa incumplida del Partido Socialista. Acondicionaremos el Museo Vázquez Díaz y ampliaremos su patrimonio. Otra promesa incumplida del Partido Socialista. Adecuaremos el edificio de la biblioteca municipal para dar respuestas crecientes a la demanda de la población. Otra promesa incumplida del Partido Socialista. Este que dice que se deja la piel por y para Nerva. Lleva un minuto. Aquí les quiero enseñar, que bastante trabajo nos cuesta que nos den información sobre los gastos, el mes de agosto del año 2018. Solamente en el mes de agosto se han gastado 137.562 euros. Casi 23 millones de personas. Con las necesidades que hay en Nerva. Hay gente que pasa necesidades para llegar a fin de mes. Y se gastan casi 23 millones de pesetas en el mes de agosto, en un solo mes y en fiestas. Eso es muy triste y no se puede permitir en Nerva. Continúo con el programa electoral de Izquierda Unida de la Antenerva sobre turismo. Y les nombro algunas propuestas. Creemos que es importante señalizar puntos de interés cultural. Es cierto que muchos edificios ya están señalizados, incluso con el código QR. Pero otros muchos no. Como por ejemplo el nombrado anteriormente del Dormen de la Lancha, nuestro Pozo Rotilio. Otra propuesta. Hay que fomentar y apoyar el turismo como fuente de desarrollo económico y generador de empleo. Siempre que genere empleo. Por todos es sabido que el Parque Minero de Río Tinto recibe más de 90.000 visitantes al año. Y que muy pocos se quedan luego en Nerva. ¿Por qué? Podemos seguir ejemplos que se hacen en la Sierra de Aracena. Implantarlos aquí darían resultados buenísimos. ¿Por qué no se hacen Nerva? Otra propuesta de Izquierda Unida de la Antenerva es la búsqueda y apoyo a quien decida emprender e invertir en Nerva. Hay muchas alternativas de turismo. Tenemos un camping que parece que ha pasado por allí un tsunami. Se puede apostar por un turismo de interior, un turismo rural, un turismo ecológico, un turismo con rutas de senderismo, un turismo con rutas a caballo. Nerva nunca conseguirá despegar. Por eso Izquierda Unida hace una propuesta seria y firme por el turismo. Muchísimas gracias. Para hacer un turismo de turismo con una nueva cultura destinada para cultura y para festejos. las necesidades básicas. Nadie. Y eso no quita para que hayamos invertido también en cultura y en fiestas. Efecto. Hay turismo. Y aquí está el Partido Socialista para que sigamos teniendo turismo. Tenemos nuestras deficiencias. El Partido Socialista no tiene una venda en los ojos. El Partido Socialista es un partido cercano, con puertas y ventanas abiertas para todo el mundo. No cerramos nada a nadie. Y aquí está la oferta del Partido Socialista en materia de turismo. ¿Cómo? Evidentemente tendremos que tener un lugar establecido para que conozca todo el mundo la oferta que tenemos. Oferta tanto para gente con un poder adquisitivo mayor como para un poder adquisitivo menor. Porque para ir a la presentación de un libro no hace falta dinero. Y muchas veces no ha habido ahí ni diez personas, ni los propios representantes políticos de la oposición. Por ejemplo. O para ver una obra de teatro. Tampoco. Y eso crea turismo. También otra forma de crear turismo es creando recursos propios de difusión. Nerva tiene que salir de puertas para afuera. ¿Cómo? Para eso están las nuevas tecnologías. Y para eso nos podemos dar a conocer. Paralelamente, se aprobó en un pleno en la zona de autocaravanas. Y la gente que viene, como ustedes dicen, a Nerva, no solamente se trata de que dejen la autocaravana. Tendremos que darles una oferta turística. Un pack turístico. Y ahí está el Partido Socialista. Y esto juntamos áreas deportivas, áreas de cultura, áreas de festejo, áreas de educación. Porque el turismo va con todo volcado ahí. Y hacemos una Nerva fructífera. Una Nerva rica. Y solo apuesta por el turismo, la cultura y la fiesta el Partido Socialista. Lo ha hecho estos cuatro años y lo hará los cuatro que vienen. A cargo de José Antonio Ayala. Porque nuestro lema es Más Nerva, Más Futuro. Porque nos lo creemos. Y porque creemos en las personas que están en nuestro municipio. Y aquí vamos a luchar para una mejor Nerva. Gracias. Muchísimas gracias. Señoras y señores, vamos a entrar en el último bloque de este primer debate. Antes del último minuto que tienen ustedes, les recuerdo. Este último bloque lo dedicamos íntegra y exclusivamente a juventud. Vamos a empezar con las propuestas que en materia juvenil tienen independientes Nerva. Yanez Hernández, les recuerdo, es la candidata número 7 de esa lista. Hay que buscar soluciones para que Nerva no se convierta en un pueblo sin juventud. Muchos jóvenes tenemos que emigrar a otras ciudades e incluso salir fuera del país. En busca de un empleo. Una gran mayoría que vive en nuestro pueblo tenemos que trabajar por una miseria. Harto de echar horas cogiendo fresas, arándanos, naranjas, etc. Y ya si me vuelvo al tema anterior, hablando del ocio, ¿qué ocio hay en Nerva? Para los jóvenes. Tanto para los jóvenes como para los adultos. Ocio no es salir de bar en bar a tomarte algo o hacer botellón con los amigos. Ocio es mirar por los jóvenes de nuestro municipio. Nerva necesita un cambio ya. Y volviendo atrás, porque en el ayuntamiento no hay una bolsa rotatoria para el empleo, en los jóvenes, siempre están las mismas caras. Si no están en el ayuntamiento trabajando los mismos, están los asistentes sociales igualmente. Siempre ves las mismas caras. Nunca ves personas diferentes. Te dan seis meses de... Hablo en mi caso, que me dieron seis meses en empleo joven. Me llamaron por el INE y un compañero, muchos compañeros han vuelto a entrar cuando no tienen cargos familiares ni nada. Y hay personas que realmente lo necesitan. Y le han dado en vez de seis meses, pues siete meses. Y yo creo que necesita ponerse el ayuntamiento las pilas para que haya una bolsa rotatoria. Y en el que todos podamos trabajar, que todo el mundo tenemos necesidades, todo el mundo necesitamos comer. Y creo que ya es tiempo de que Nerva dé un giro de 365 grados. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a conocer las propuestas del PP en materia de juventud, Flores. Pues aquí la concejal del Partido Socialista habla de la imagen de Nerva de puertas hacia afuera. La verdad es que es lamentable la imagen de Nerva de puertas hacia afuera. Sobre todo si no salimos del paseo. Bueno, a veces ni en el paseo, porque las razas por allí campan a su ancha muchas veces. Entonces habría que hacérselo mirar no solo cuando van llegando las fiestas de barrio para ir a descentarlo un poquito. Para eso, para que los jóvenes se puedan quedar aquí en Nerva, en materia de juventud, es necesario hacer vías de comunicación. Vías de comunicación que el Partido Popular de Nerva la está peleando constantemente, como es la autovía de la Cuenca Minera, la Zalamea del Ronquillo. Y es así porque cada día nos cuesta más que nuestros hijos puedan salir a estudiar fuera. Si tenemos las vías de comunicación para que nuestros hijos puedan ir y volver y no se tengan que quedar fuera, porque no lo podemos mantener, el tiempo que se dedica para el transporte sería mínimo. Con eso se fomentaría que los jóvenes que tienen que trabajar fuera, tanto los jóvenes como los no tan jóvenes que tengan que trabajar fuera, puedan volver. Hablamos de propuestas del Partido Popular en materia de juventud. Nosotros vamos a potenciar el asociacionismo, claro, entre los jóvenes. Y vamos a crear un órgano de participación de los jóvenes. El ayuntamiento tiene que ser el lugar donde los jóvenes tienen que transmitir sus inquietudes, no en los bares, tiene que ser en el ayuntamiento. Hay que ponerse a disposición de los jóvenes. En materia de juventud, nosotros también hemos mezclado en este caso la educación con la juventud. ¿Por qué digo esto? Porque infinidad de padres se han dirigido a nosotros con el problema que tienen las fiestas. El hecho de que la caseta de la juventud esté en el patio del colegio se supone un gran problema para muchos padres. A pesar de que después vayan los operarios del ayuntamiento, lo limpien lo mejor que puedan, es necesario abordar esa situación que no es beneficiosa ni tanto para un organismo ni como para los jóvenes. Hay muchos espacios en este pueblo y cercanos a la zona de feria donde se puede hacer la caseta de la juventud con todas las garantías. Un minuto. En cuanto a lo que proponen aquí algunos compañeros de diferentes partidos, el tema del pirita rock, nosotros proponemos hacer un festival de rock. Y lo proponemos porque tenemos un camping que a pesar de que está al lado de un vertedero que está a 800 metros de una población, nosotros proponemos que el camping tiene que ser recuperado, tiene que ser adestentado, tiene que ser recuperado tanto para asociaciones como para los jóvenes. Y hacer un festival de rock en ese camping se estima lugar oportuno e idóneo para fomentar eso y darle vida útil a ese camping. En cuanto a los fines de semana, no todo va a ser juventud, no es igual a fiestas. Tiene su parte de fiestas, evidentemente, pero también tiene su parte de formalidad. Y entre ellos proponemos hacer infinidad de actividades en horario nocturno los fines de semana. Actividades saludables. Y como alternativa también proponemos abrir el parque del punto, que está cerrado, como zona en la que se pueden hacer barbacoas, se pueden llevar los jóvenes a sus perros, ir como lugar de esparcimiento y demás. Muchas gracias. ¿Cuáles son las propuestas de Adelante Nerva para Juventud, David Chaparro? Para cerrar el bloque y no por ello menos importante, lo cerramos con Juventud. He tenido la oportunidad de ser el concejal más joven del Ayuntamiento de Nerva y, si no recuerdo mal, en las elecciones democráticas, desde que hay ayuntamientos democráticos, he sido el concejal más joven de nuestro pueblo. La juventud no somos el futuro, como dice el Partido Socialista, que ellos luchan por el futuro. Somos el presente. Vivimos aquí y ahora. Por lo tanto, queremos acciones para allá, no para mañana. A pesar de ser la generación mejor formada de la historia, después de terminar nuestros estudios, no podemos volver a Nerva ante la falta de oportunidades. Pero con eso vamos a acabar. No podemos volver a emigrar como ya hicieron nuestros abuelos. La juventud somos parte activa de la sociedad y queremos que se nos tenga en cuenta. Por ello, en nuestro programa llevamos una serie de propuestas que os voy a nombrar a continuación. Creemos que es importante la creación de la Asamblea de la Juventud, donde todos los jóvenes tengan voz y voto. Es necesario reservar un porcentaje de los puestos de trabajo para las personas jóvenes. Lleva un minuto. Crearemos la Semana de la Juventud. Crearemos un botellódromo, buscando una alternativa al patio del colegio, como ha nombrado el compañero del PP, donde no moleste a ningún vecino, donde no moleste a nadie, en un recinto habilitado y seguro para ello. Destinaremos una partida de los presupuestos de nuestro ayuntamiento a la juventud de Nerva. Dinamizaremos la Casa de la Juventud, dotándola de contenido y equipamiento. Recuperaremos el carácter alternativo de la fiesta de la juventud y del encuentro de asociaciones. Facilitaremos el acceso a la vivienda para las personas jóvenes, mediante las reservas de viviendas de protección oficial. Izquierda Unida ha trabajado intensamente durante estos cuatro años, los 365 días del año, luchando por y para los nervenses. Hemos presentado un total de 57 mociones, para mejorar a Nerva y a su gente. ¿Sabéis cuántas mociones ha presentado el Partido Socialista en estos cuatro años de legislatura? Se los voy a decir. En el año 2015, el Partido Socialista presentó cero mociones. Año 2016, una moción. Año 2017, diez mociones. Año 2018, tres mociones. Un total de 14 mociones, frente a 57 que ha presentado Izquierda Unida delante Nerva. Ahí se demuestra quién ha trabajado por y para Nerva y quién no. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Cerramos este bloque. Juventud, Dolores Caballero. Ballester, perdón. En el área de juventud, los objetivos del Partido Socialista están marcados de las características de modernidad y cercanía. El área de juventud es un área que te da ganas de trabajar y desde el Partido Socialista es lo que hemos hecho. Y hemos también ampliado nuestras miras. Así, de esta manera, uno de los objetivos principales que vamos a realizar en la nueva legislatura es adherirnos al programa de Erasmus+. Así, el municipio podrá tener la posibilidad de que gente extranjera llegue a nuestro municipio y, paralelamente, nosotros tengamos la opción de que mucha gente del municipio vaya a otros lugares. Y ese intercambio cultural favorecerá el turismo, favorecerá la cultura y, a la vez, favorecerá la formación. Paralelamente, nosotros queremos una juventud activa, que es lo que tenemos y lo que hemos trabajado estos cuatro años. Así es fundamental seguir trabajando con las corresponsalías juveniles. Se crearon en estos cuatro años jóvenes comprometidos, jóvenes que muestran sus inquietudes y que nos sentamos con ellos para escucharles. Así, cuando estamos reunidos, intercambian dónde quieren celebrar San Bartolomé, dónde quieren la caseta, qué quieren escuchar y hacemos unas fiestas para ellos, no para el gusto de nosotros como equipo de gobierno. También, por otro lado, quiero decir que, efectivamente, la juventud no solamente es beber, por supuesto que no, tenemos un potencial en nuestro municipio increíble y desde el área de juventud pretendemos que haya campañas de sensibilización hacia muchos temas transversales. Es un ejercicio de responsabilidad por parte del gobierno socialista que la juventud no vaya solo vinculada a la fiesta, sino también a valores. Y esto se va a trabajar con campañas. También, por otro lado, hay que decir que nuestros jóvenes sí muestran su importante punto de vista en el municipio y en ese sentido creo que tenemos jóvenes con un gran potencial y que no importa que salgan de puertas para afuera. Es que vivimos en un pueblo y, evidentemente, no tienen las ofertas que una ciudad, pero creo que siempre regresan a nuestro municipio porque tienen en su interior los valores de cualquier nervense. También decir que hay propuestas que van a cometer la ilegalidad. Sí, señor representante de Izquierda Unida, el botellódromo está prohibido por la ley de ciudadanía. Sí, señor, prohibida. O sea que los jóvenes no se dejen a engañar, eso es lo fácil. Y ustedes, los jóvenes, sabéis que el Partido Socialista cree en vosotros y apuesta desde los objetivos de juventud por el deporte, por la salud, planes locales de salud, planes de prevención en sexualidad, en temas de drogas, etcétera. El Partido Socialista cree en los jóvenes, en su potencial, y aquí estaremos para impulsarles en el mundo laboral y en el mundo de la educación. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a concluir este primer debate electoral en su radio y televisión municipal con este último minuto final en el que ustedes pueden fijar lo que aquí han argumentado o pedir el voto, si así lo estiman oportuno, porque lo pueden hacer, obviamente. Así que vamos a concluir con Independientes Nerva. Yaneth Hernández, le recuerdo, es la candidata número 7 de esa lista. Su minuto final. Pues yo pido el voto por Independientes por Nerva el próximo 26 de mayo, porque la verdad nada más tiene un camino. Y el camino es ir siempre con la verdad por delante. Y decirle a la gente no lo que quiere escuchar, sino darle una luz de esperanza para estos cuatro años por un Nerva digno y mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mucha suerte. José Manuel Flores Rico, número 2 de la lista del Partido Popular. Su minuto final. Bueno, pues yo personalmente no voy a pedir el voto para el Partido Popular. Lo voy a pedir para un grupo de personas encabezado por José Antonio Lozano que busca lo mejor para su pueblo, llamando a todas las puertas que haga falta y peleándose con quien sea para conseguir lo mejor para su vecino. Parece ser que hay otros partidos que se presentan aquí nada más como partidos. El Partido Socialista, el Partido Socialista, el Partido Socialista, el Partido Socialista. Aquí no se presentan partidos, aquí se presentan personas que trabajan por su pueblo. Y creo, y por eso estoy aquí, y confío en José Antonio Lozano y en el grupo de personas que está detrás de él, para ganar Nerva y para que Nerva mejore. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mucha suerte. David Pérez Chaparro cierra el minuto y este debate también con la delante de Nerva. El próximo 26 de mayo nos enfrentamos ante unas elecciones históricas y decisivas. Históricas porque vamos a acabar con más de 30 años de un gobierno de un Partido Socialista que ha hipotecado a los nervenses con una deuda de más de 8 millones de euros. Y decisivas. Decisivas porque si no cambiamos la situación política de Nerva, estaremos condenando a nuestro pueblo a su desaparición. Y mañana sería demasiado tarde para lamentarnos. Izquierda Unidad adelante Nerva, con Dolores Cabello, la del Invernadero, presenta la mejor lista, con experiencia, juventud, compromiso, formada por un 50% de hombres y un 50% mujeres, la única capaz de cambiar la realidad de Nerva. Por eso, el 26 de mayo, cuento contigo. Cuento con que no dejes morir a Nerva y botes a Dolores, botes adelante Nerva, Izquierda Unida. Muchas gracias. Gracias, Echabarro. Mucha suerte también. Concluimos con Dolores Ballester, Partido Socialista, es la candidata número 4 de esta lista. Adelante. El Partido Socialista ha estado en Nerva en esta legislatura y de verdad que creo que debemos de seguir, debemos de seguir tiñendo de rojo el pueblo de Nerva, debemos de seguir tiñendo nuestras calles, nuestras casas, nuestros sentimientos, la vida del día a día con ese color rojo del Partido Socialista y con esos ideales que solamente el Partido Socialista presentan y defienden. Un partido que va a boga, defiende, lucha, trabaja y se esfuerza por los derechos sociales, por las personas. Y un candidato, José Antonio Ayala, que es puro trabajo, un hombre capaz, un hombre con una gran fortaleza y una gran capacidad, un hombre que sabe gestionar, que sabe hablar, que sabe llamar a las puertas, que debe de llamar para conseguir que Nerva sea progreso, un hombre que se deja la piel cada mañana y cuenta con una candidatura, un equipo brutal donde hombres y mujeres vamos todos a la par, porque el partido lo formamos gente comprometida. Vota PSOE, vota Nerva, más Nerva, más futuro. Muchísimas gracias, Dolores, muchísimas gracias y suerte también. Muchísimas suerte. Muy bien, señoras, señores, es de decirle que me lo han hecho ustedes muy fácil. Muchísimas gracias. Así se debate en la emisora municipal de radio y televisión de Nerva. Gracias y muchísima suerte a los cuadros. A nuestros radioidentes, televidentes, les recuerdo que mañana continuamos con este ciclo de debates. A la misma hora, a las ocho, en directo. Después tendrán infinidad de veces de verlos indefinidos por los diferentes medios municipales. Mañana vamos a debatir de participación ciudadana, seguridad, asociacionismo, igualdad y género. Gracias por su atención. Buenas tardes. Intenten de ser felices. Hasta otra. Muchísimas gracias.